que sería muy falso de mi parte hacer como que acá no pasa nada porque me doy la vuelta y miro la escuela de al lado y veo que está la escuela pero no están los chicos y no están los docentes y señorita usted dijo algo que es muy importante que siempre hay que tener memoria, que no hay que olvidarse nuestro país pasó por épocas muy duras en donde los maestros, y hay maestros de acá de Catamarca que participaron pasaron meses y meses en una huelga de hambre en una carpa blanca en la Plaza de Mayo reclamando salarios, reclamando condiciones laborales hemos pasado a construir en este gobierno que me toca a mí pero también en el gobierno anterior porque hubo una decidida política de reconstrucción de la educación argentina hemos construido muchísimas escuelas en Catamarca y en todo el país para que nuestros niños estén mejor y la condición de los docentes también ha mejorado mucho el salario docente es muy importante yo no quiero discutir porque todos quisiéramos poder tener mejor salario pero tengo que decirlo sinceramente que la única provincia la única provincia del país que está en discusión salarial a esta altura del año es Catamarca habiendo cerrado las paritarias a principios de año y habiendo obtenido mucho más incremento que muchas provincias y también tengamos memoria de donde partimos porque cuando nosotros iniciamos el gobierno Catamarca era la provincia que menos pagaba dentro del noroeste argentino que es con quien nos debemos comparar porque es donde tenemos igualdad de condiciones y hoy salvo Tucumán pagamos mejor que cualquiera de las otras provincias entonces les pido a todos porque yo siento que somos un solo cuerpo no se entiende la educación sino como lo decía la mamá los papás el Estado los docentes toda la comunidad educativa tirando para el mismo lado a solo ¿le